Para solicitar un reembolso por un partido donde otros jugadores no se han presentado, haz lo siguiente. Lo primero ir a tu perfil y luego a buscar el partido que fuese. Una vez en la vista de partido vamos al icono de compartir y lo hacemos con el portapapeles. Si no tiene esta opción en su móvil, copia WhatsApp por ejemplo y cuando vea el enlace lo copia. Ahora vamos a los tres puntos de arriba y escogemos chatear con Playtomic. Tocamos en envíanos un mensaje. Tocamos en principales dudas sobre partidos en Playtomic. Luego en otras consultas sobre partidos. Ahora en un jugador no se ha presentado al partido. Ya debemos pegar el enlace del partido que compartimos al principio con el portapapeles. Así el servicio de atención al cliente de Playtomic sabrá de qué partido se trata. Seguiramente se pondrán en contacto con usted para preguntar qué jugador faltó. Otra forma es contactar con el club de pádel, por teléfono, correo o presencialmente, ya que también puede gestionarlo. Cualquier duda pregunten. Gracias por la visita. Gracias por la visita.